¿Qué es el sector ganadero? Creo que el Macri y su equipo han tenido la visión cuando comenzaron esta gestión de gobierno en darle la importancia de que el sector ganadero tiene. Yo creo que el sector respondió, los 2.000 millones de dólares exportados el año pasado son en parte respuesta a lo que ellos vieron como un buen nicho de desarrollo de la Argentina. El problema sanitario lo tiene China, pero si uno no está en la línea de largada, la ve pasar. Si no se hubieran hecho esos deberes de mejorar las relaciones y los acuerdos sanitarios, hoy China tendría el problema, le venderían otros países y Argentina miraría como otras veces nos ha pasado. Y cuando llega, seguramente llega tarde, porque el aumento de precios se dio ahora y nosotros estamos en condiciones de venderle con las empresas habilitadas, produciendo con destino a China y donde ya venimos con un determinado tiempo donde se ha puesto a prueba la credibilidad de nuestro servicio sanitario y de nuestros productos. En Chicago tuvimos la oportunidad de estar con un importador de carnes que es argentino y hicimos degustación de cortes que se enviaron a través del IPCBA. Las cajas del importador, como las del IPCBA, fueron abiertas el 100% y de cada caja se sacó una pieza y se hizo análisis de parte del sistema de control americano. Eso significa que nos van a controlar el 100% hasta que recuperemos la confianza. Y no hay margen de error. No hay mucho más. Entonces, cuando hablamos de calidad y de sanidad, es porque no hay margen de error. Y pasa lo mismo con China. China puede tener un problema, una necesidad de incorporar mayores importaciones. Pero si no hay seguridad sanitaria, pasa a segundo plano su necesidad, lo van a cubrir con otro alimento y no nos van a comprar la carne. Y después demoramos mucho tiempo en retomar esos mercados. Ya lo vivimos la experiencia. Mercado que se pierde, cuesta muchísimo volver a recuperarlo. Tiempo y plata. Exactamente. Tiempo y plata. Entonces, no hay que cometer los errores del pasado. Los seminarios que hace el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna en el interior tienen ese objetivo, concientizar, trabajar con toda la cadena. Cuando el Instituto habla de respetar los tiempos de carencia de los productos, de los antibióticos que se aplican a los animales, tiene que ver con eso. Por allí, en el campo, dice, y bueno, pero me aseguro, le doy esta cobertura. Y si eso después se escapa a los controles de la fábrica y termina en un contenedor en algún lugar del mundo, el perjuicio no va a ser para ese productor. Va a ser para todo el país, para toda la cadena de producción. Por eso, tenemos que ser conscientes de lo que producimos. Bueno, la verdad que volvimos con unas expectativas bastante importantes, bastante lindas. Bueno, China, una euforia para los vendedores, digamos, porque el stand estaba continuamente ocupado. Había colas para entrar a ser atendidos por los vendedores de cada una de las 28 empresas que fueron, la verdad. Y los precios que, con este tema de la fiebre porcina y con este otro problema de la guerra comercial con Estados Unidos, generaban una disrupción en el mercado y los chinos levantaron los precios, con lo cual había una euforia bastante importante. Terminamos China y al día siguiente arrancamos en Chicago con un poco de sueño, pero bueno, normal. Y claro, los que nos acompañaban decían, pero es una feria tranquila, no tiene nada que ver con China. Es completamente diferente. Yo les decía, muchachos, esto es una feria occidental. Acá vienen otro perfil de compradores. Por supuesto, era otro perfil que son... La exposición era de la National Restaurant Association, el show de la National Restaurant Association, donde había carne, había quesos, había jamones de España, quesos italianos, equipamiento para restaurantes, o sea, Canal Horeca, donde lo que podemos colocar es justamente lo que nosotros queríamos, que son los cortes de alta calidad. Y la gente pasaba, desgustaba y empezaba a preguntar dónde puedo comprar, dónde puedo ver. Incluso ya empezamos a ver los primeros resultados de esto de que nos abrió Estados Unidos. Vinieron compradores de las Islas Caimán, que son islas turísticas, aparte de financieras, pero Islas Turísticas, en las cuales ellos apuntaban mucho a querer comprar y porque ya teníamos la cocarda de que estábamos habilitados por Estados Unidos, ya entonces no teníamos que hacer explicación de que la carne argentina es crea pasto, crea grano, con esto, con otro, sin hormonas, etc. Ellos lo tenían claro. Era más fácil. Sin duda, para nuestra entidad, tener este seminario con la capacidad de disertantes, con la cantidad de productores ganaderos, realmente es un placer para nuestra entidad, teniendo en cuenta, sobre todo, la capacidad que hoy va a tener la ganadería en vista a los problemas que tiene el mundo. A lo mejor, como país, realmente poder aprovecharlo y tener hoy a los productores acá capacitándose, viendo a dónde va el rumbo de la ganadería, consideramos que es realmente importante y un placer para nuestra entidad contenerlos en nuestras instalaciones. Hoy nuestros campos, los ganaderos, la calidad de animales que tenemos, la producción que estamos llevando adelante es realmente única en el mundo. Es realmente bueno lo que se está haciendo y este tipo de instrumentos, utilizarlos para mejorar y para, como país, poder generar una marca y llevarla adelante. Y más allá, también hablando del consumo interno, mejorar la calidad, mejorar lo que le presentamos al consumidor en las carnicerías o en el plato, es realmente una forma de que nuestros productores, nuestra gente, realmente pueda llevar adelante sus proyectos. El mercado local, hay gran preocupación en el gobierno, pero también en la comunidad. ¿Cómo se reactiva y cuándo se reactiva? Bueno, mirá, el consumo se va a reactivar cuando se va a reactivar. El consumo no es cuestión cultural, sino cuestión de bicetera. O esta bicetera flaca, cuando la bicetera engorda se come más carne, eso es normal. Y bueno, la reactivación es importante y tener más producción de productividad y la verdad son voluntades políticas. Vos fijate, Argentina, la carne le dio al Estado argentino 6.000 millones de pesos el año pasado, envía retenciones. Si esos 6.000, 2.000 se tomaran para hacer un fondo fiduciario, para financiar a las capas medias agrarias a 10 años con 2 desgracias, hay retención de vientres, retención de terneres, requería campo, hay siembra de pasturas, hay alambre, hay molinos, se hace una reactivación económica muy importante, ahora la vaca. Tengamos en cuenta que la economía es una ciencia social no exacta. La economía es una ciencia social no exacta. Tengamos en cuenta que la economía es una ciencia social no exacta. La economía es una ciencia social no exacta. Gracias por ver el video.